El momento de la pregunta. Carolina, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Una visculla alta con ojos claros y tetas bien grandes. Muy buenas noches, Venezuela. Hoy, desde todos los rincones del planeta, se verá destilar a las mujeres más bellas de Venezuela. Buenas tardes. Carla Camacho, Beloria y Díaz. Yo fui reina de belleza. Nuestra primera finalista es... ¡Mis Amazonas! ¡Siempre ella! ¡Siempre ella! ¡Siempre ella! ¿Por qué? ¡Es lo que se cargó! ¡La hermina! Si quieres ser rey, tienes que estar dispuesta a hacer muchas cosas feas. Chicos, es sin cobo. ¿Quieres recibir el espíritu sangre en su corazón, en su cuerpo, en su alma, en su espíritu? Sí, quiero. ¿Ves? Que un poco de variedad nunca está de más. ¿Acaso tú no sabes que las flores de plástico nunca se marchitan? No. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis... Cuando llegues aquí, crécete. Así. Eso. Y... Y te quedas aquí, castigado. ¡Castigado! Miss no tiene amigos. Acuérdate de eso.